Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy cracks tendremos un partidazo, ya que se enfrenta el equipo de Barcelona en contra del Sevilla, en partido correspondiente a la gran semifinal de la Copa del Rey. Por cierto, deja ahora mismo tu buen like si crees que el Barcelona remontará y avanzará hasta la gran final de la Copa del Rey. Crack, quédate hasta el final de este video, ya que te diré cómo y por dónde ver este partido totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que te diremos cómo ver en directo el partido entre Barcelona y el Sevilla de la semifinal de la Copa del Rey. Así que crack ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno cracks, sin más rodeos, partidazo de poder a poder, tendremos este miércoles 3 de marzo, cuando el equipo de Barcelona busque aprovechar su condición de local y recibe en el estadio Nou Camp al equipo de Sevilla, en partido correspondiente a la gran semifinal de la Copa del Rey. Gente, cabe aclarar que los blaugranas buscarán a como dé lugar la remontada que les permita acceder hasta la gran final, pero antes tendrán que superar un equipazo que anda bastante bien, el Sevilla. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Barcelona, el Barça. Sigue viviendo momentos muy irregulares con altas y bajas que lo mantienen en la pelea por la liga, sin embargo, no tienen margen de error. Cracks, como recordaremos el pasado fin de semana, en la jornada 25 de la liga, el Barcelona precisamente se enfrentó al Sevilla. En esa ocasión amigos, el Barça logró sacar los 3 puntos a domicilio con anotación de Dembélé y de Leo Messi. Ahora cracks, los blaugranas, en este partido de vuelta de semifinal, buscarán hacer lo mismo que en la liga y buscarán sacar la victoria que les dé el pase hasta la gran final. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Sevilla. El Sevilla termina cumplido en la liga, donde se ubica en la cuarta posición y saben que el título es lejano, pero pelearán por un lugar en la Champions League. Como ya se los mencioné, estos dos equipos se enfrentaron en la liga el pasado sábado, en partido donde los blaugranas dominaron claramente para quedarse con el triunfo dos goles a cero. Cracks, cabe mencionar que en caso de empate, el partido se iría a tiempos extras, por lo que sin duda pinta para hacer un partidazo. Y bueno, ya veremos qué tal les va a estos dos equipos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Barcelona y Sevilla correspondiente a la gran semifinal podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también de ESPN a partir de las 2pm hora del tiempo del Centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de 2DN y dará inicio a las 12 del día hora del Pacífico y a la 1pm hora del Este. O bien amigos, si no cuentas con ninguno de estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo aquí mismo en YouTube o también puedes buscarlo por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado o si te ha servido no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos para un próximo video.